¿Cuáles son los proyectos que se presentan? Ya tenemos el terreno para iniciar todo el trámite con la Universidad Benito Juárez, que igual fue una promesa de campaña para el municipio de Tuxpan. Aproximadamente en unos 15 días yo voy a estar en la Ciudad de México, precisamente gestionando, de hecho ya está aperturada ahorita la convocatoria, hay que checar esas reglas de operación y creo que lo más importante aquí es tener el terreno porque tiene que ser en donación y precisamente ya se está haciendo ese trámite. Sí, también Tuxpan, estamos trabajando también en eso para beneficiar muchísimo a los niños, a los padres de familia y precisamente ya se está teniendo la capacitación con el gobierno del estado para arrancar con este programa. Pues agradecerle al diario Volcán, a tu programa, a toda la gente que nos ve a través de los medios de comunicación y decirles que Tuxpan los recibe con los brazos abiertos y los invitamos y que se vengan a las festividades del Pueblo de la Fiesta Eterna.